Bienvenidos a Motocard.com. El HJC IS-MAX II es el casco abatible Touring Sport con calota de policarbonato de la marca coreana. Basado en el integral IS-17, el abatible IS-MAX II dispone de una gran relación calidad-precio en su segmento y no renuncia tampoco a detalles como el confort, como un visor solar integrado o a la preinstalación para pinlock. Como hemos mencionado, la base del diseño del IS-MAX II proviene de otro casco de HJC, el IS-17. Ambos comparten líneas siendo muy similares, pero con la diferencia que el IS-MAX II dispone de las modificaciones necesarias para disponer de mentonera abatible. Por tanto, la calota de este casco está realizada en resina de policarbonato avanzado, con un diseño que integra el espacio para el visor solar integrado entre la calota y el EPS. El peso total de este casco es de unos 1.750 gramos aproximadamente para la talla L. La mentonera se abre mediante un botón situado en la barbillera, siendo de apertura y cierre fácil. El desplazamiento de la mentonera es suave y su cierre queda asegurado gracias a los dos pivotes metálicos que encontramos a lado y lado. La ventilación del IS-MAX II queda confiada a una entrada frontal superior con cierre de tres posiciones, cuyos canales conducen el aire en el interior del casco a través del EPS y encuentran una doble salida en estas dos salidas que encontramos cerca de la nuca. Luego en la barbillera también encontramos otra entrada de aire con un mecanismo de tipo ON-OFF para dispersar el VAO que se pueda acumular en el interior de la pantalla. Una pantalla que es 3D, dispone de tratamiento antirrayadas y también predisposición para el montaje de la lámina anti-VAO Pinlock, que hay que recordar que no viene serie con este casco. Para desmontar la pantalla, HJC ha dotado al IS-MAX II del mecanismo Quick Slide que permite extraerla sin necesidad de herramientas, basta con levantar la pantalla al máximo y presionar sendas levas que encontramos a lado y lado en los mecanismos de la pantalla. El visor solar se llama OneTouch SunShield. Este visor se puede ajustar en dos posiciones gracias a un sistema de muelle, lo que nos permite ajustarlo según nuestras necesidades. También este visor puede ser llevado o ha sido diseñado para aquellos usuarios que lleven gafas. En cuanto a los interiores del casco, estos están formados por un acolchado que permite tener unos acolchados extraíbles y lavables tanto en la zona superior como en la zona de las carrilleras. También usa un textil de microfibra y el cubre barbillas que ya viene montado de serie. El cierre del casco es de tipo micrométrico y este mismo sistema tiene un acolchado para un mayor tacto en esta zona de la barbilla. Es un casco perfecto para aquellos que buscan un casco abatible para el día a día y a un precio asequible. Y es que el HJC IS Max 2 es un casco que tiene una gran relación calidad-precio y lo hacen una opción de compra muy a tener en cuenta en la gama media de cascos abatibles. Cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar, como siempre, en este vídeo o en las redes sociales. Gracias por ver el vídeo.